Manuel Antonio Ruiz es originario de Chahuites, Oaxaca. Actualmente colaboran a Preparatoria Comunitaria José Martí de San Francisco de Huatán, Oaxaca con el proyecto Formación Comunitaria para Fortalecer Identidades. Los problemas que nos encontramos en nuestras comunidades, la desvaloración de los jóvenes como personas indígenas y de sus formas de vida, la falta de oportunidades laborales, educativas, que integren a las juventudes. Decidimos centrar la formación de los jóvenes en tres ejes principales, la defensa de la vida y el territorio, la regeneración de la familiaridad comunitaria y la construcción de trabajos colectivos. Así nacen los diferentes proyectos juveniles que estamos trabajando dentro de la escuela, la estación de la radio comunitaria, la Exuateca 92.1 FM, el taller de video, la revista Utopía, las bibliotecas. El proyecto educativo está destinado específicamente a jóvenes de entre 15 y 25 años de edad y por el trabajo de la misma juventud llegamos a otros jóvenes, adultos y niños de entre 10 a 12 años de edad. Actualmente contamos con el respaldo de Ojo de Agua Comunicación. Somos parte de la red transnacional Otros Saberes, Otras Historias, Retos. Contamos con el acompañamiento y colaboración del Centro de Derechos Humanos Tepeyac. Nuestra carencia es la economía. Los estudiantes aportan una cooperación mensual de 200 pesos que se distribuyen en gastos administrativos y los profesores. Realizamos eventos de recaudación de fondos con el radiotón, fiestas, rifas y el apoyo solidario de personas. Somos una escuela comunitaria. Cada año hay nuevos jóvenes que se integran en el proceso. Nuestro proyecto se replica constantemente. En dos años habremos fortalecido nuestra escuela preparatoria. Estaremos iniciando la universidad. Tendremos en funcionamiento el Creadero de Peces y algunas otras iniciativas. Permitirá a los jóvenes crear sus propias fuentes de empleo. Nuestra experiencia de compartir la vida con las juventudes del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, desde los excluidos, nos ha dado el privilegio de crear una metodología para la formación del nivel de bachillerato. El camino ya está marcado con este proyecto de formación comunitaria para fortalecer identidades. ¿Quieres ser parte de él? ¡Gracias!